Llegamos a los primeros acuerdos con la mediación de la Secretaría de Gobernación. Uno es que las cosas se queden como están en el estado que guarda ahorita la huelga, porque el presidente municipal pretendía a través de la fuerza pública romper la huelga a través de la violencia. No va a ser así y se reanudan las pláticas a las 4 de la tarde ya para llegar a los acuerdos finales. ¿Tendrá que venir? Tendrá que venir. Entonces, aquí nos vemos a las 4 de la tarde. Te repito, todo está en orden. Hubo algunos incidentes ahí con gente que mandó al presidente. La instrucción fue muy precisa de no caer en actos vandálicos. Y bueno, se mantuvo los servicios como es el hospital, como es la seguridad, como es la alimentación a algunos animalitos ahí en los parques. Se está cumpliendo, o sea, no hay ningún problema. Y ahorita lo más importante es que el primer acuerdo es que se deje las cosas como están en el estado que guarda la huelga y reanudemos pláticas a las 4 de la tarde.